Hola, soy R de Grillmaster, bienvenido a tu canal de cocina la brasa y hoy vamos a cocinar una receta maravillosa para esa noche tan especial de noche vieja o de fin de año, sencilla, cómoda y rápida con la que vas a triunfar y es nada más y nada menos que magre de pato ahumado. El magre de pato es una carne muy especial con un sabor increíble y perfecta para estas cenas tan especiales de estas fechas muy fácil de preparar y muy muy rápida de cocinar. En el vídeo de hoy te voy a dar diferentes trucos y consejos para que te quede perfecta y asombres a tus invitados y como siempre ahora lo que vamos a hacer es enumerar los ingredientes de la receta de hoy. Para aderezar nuestra carne le daremos un toque al gusto de sal y pimienta sal a ser posible molida y no en exceso y pimienta por supuesto pimienta negra recién molida de nuestros amigos ruca y la aderezaremos por ambas caras. Para nuestra guarnición vamos a utilizar boniatos, un puré de boniato o batata un almíbar de frutos rojos y también unas puntas de espárragos salteadas. Y por supuesto nuestro principal actor o principal invitado de la receta de hoy es el magre de pato. Quiero agradecer a mis amigos de Carnicas Arderiu que nos hayan facilitado estas estupendas piezas con este tamaño, este grosor y esta cantidad de grasita que es el secreto de esta carne. Si te gusta esta carne u otras carnes como pack para tus barbacoas como ya hemos visto en otras publicaciones te dejo aquí su tienda online para que disfrutes de todos sus productos. Una vez presentada la carne comentaros, el magre de pato tiene dos caras. Una cara es donde aparece la grasa y la piel que lo que haremos ahora con mucho cuidado es hacer un cuadrille sin llegar a tocar la carne. Truco número uno, nunca llegues a tocar la carne porque se deshidrataría en la cocción. Y por otro lado como podéis ver tiene una serie de telos que hay que retirar porque si no en el cocinado la carne en nuestro magre se encogerá y quedará chicloso y duro. Y por supuesto también vamos a retirar esta grasa sobrante y vamos a cuadrar nuestra pieza. Así que ni media, vamos a ello. Una vez que tenemos totalmente remarcada nuestra pieza, quitada todos los telos de la parte posterior procedemos a hacer el cuadrille. Nuestro magre de pato va a tener un doble ahumado en frío antes de su cocción y después de su cocción. Por lo que una vez que tenemos ya realizado como veis el cuadrille en ambas piezas vamos a encender nuestras barbacoas. Para la receta de hoy vamos a necesitar nuestras dos barbacoas de la marca Napoleón. La de carbón PRO 22K, en este caso con carro, en la que realizaremos el primero del doble ahumado que es el ahumado en frío. Y en la barbacoa de gas ROG SE 425 realizaremos la cocción, el gratinado y le daremos ese punto perfecto a nuestro magre de pato. Si quieres estas barbacoas, pásate por la tienda oficial que te dejo ahí abajo en la web oficial de Napoleón y también un localizador de tienda en la caja de descripción de este vídeo. Para nuestro primer ahumado vamos a necesitar dos cosas. Por un lado un caracol de ahumado y por otro vamos a necesitar serrín o bien maderas en viruta, como las de mis amigos leguas que tienen diferentes maderas para diferentes tonalidades o intensidades en el ahumado. Maderas de quebracho, de encina, de olivo, de naranjo y nosotros vamos a utilizar de naranjo para que combina muy bien con el pato. Una vez que tenemos todos estos materiales lo que vamos a hacer es en nuestro quemador de caracol vamos a poner nuestras virutas pero no lo vamos a llenar entero porque vamos buscando un ahumado aproximadamente de una hora, hora y media. Una vez que lo tenemos aproximadamente bien cargadito en este espacio lo que vamos a hacer es poner una bootball o un trozo de bootball en la zona de quemado. De ahí lo vamos a llevar a la barbacoa en el fondo sin carbón ni nada y lo vamos a prender cuando esté generando un humo ya relativamente generoso. Pondremos nuestra parrilla y nuestras dos piezas de magre de pato. Cerraremos y esperaremos una hora, hora y media y nuestro primer ahumado ya habrá terminado. El tiempo que vamos a invertir en el primer ahumado de nuestro magre de pato lo vamos a utilizar para dos procesos. Uno es para poner blandita nuestra batata o nuestra boniato para ese puré de acompañamiento de nuestra carne. Lo primero que hemos hecho es encender nuestra barbacoa de gas, siempre recuerda hacerlo con la tapadera abierta y precalentarla a una temperatura de unos 180-190 grados como está ahora mismo. El siguiente paso es lavar bien a conciencia y secar nuestras batatas y nuestros boniatos y envolverlo en film de aluminio. Lo pondremos en la rejilla superior de precalentado y estarán cocinándose aproximadamente eso unos 50-60 minutos. Ve pinchando con un pincho para ver si está en tierna y cuando te entierna la reviras. El segundo proceso a realizar mientras nuestros piezas de magre de pato se van ahumando es nuestro almíbar de frutos rojos. En una cazuela puesta al fuego, a fuego medio, vamos a añadir una cantidad de azúcar moreno. También vamos a añadir la misma cantidad y media de agua y si quieres un poquito de ron añejo o bien brandy, unas 4 cucharadas. Lo vamos a mover todo y cuando esto alcance un poco de consistencia vamos a añadir nuestros frutos rojos, tanto los arándalos como la frambuesa. Vamos a remover un poco que coja un poco de temperatura, solo un poco de temperatura y vamos a retirar. Ya la tendríamos listas para añadirla a nuestra guarnición en nuestro magre de pato al emplatar. Ha pasado aproximadamente unos 50 minutos desde que pusimos nuestro boniato o nuestras batatas dentro de la barbacoa. Vamos a pincharla a ver si están tiernas. Perfecto, atraviesa sin ningún tipo de problema, por lo que nuestras batatas las vamos a retirar. Ya. Nuestro magre ha estado domándose aproximadamente una hora, hora y cuarto, así que ya vamos a retirarlo. Ha tomado un poco de color ocre del humo, pero a la mano está totalmente frío. Nuestra guarnición de espárrago lo vamos a saltear simplemente en nuestra barbacoa. Se hace rápidamente y lo único que hemos añadido es un toque de aceite, un toque de sal y pimienta al gusto. La vamos a mantener aquí dentro de nuestra barbacoa para que se vaya cocinando en el accesorio especial de verduras. El siguiente paso es caramelizar o sellar o tostar nuestras piezas de carne. En este caso siempre hablaremos primero por la parte de la piel o la grasa que previamente ya le hemos añadido su sal y pimienta por ambas caras. Recuerda que toda carne o producto que lleves a tu barbacoa tiene que estar a temperatura ambiente y no recién sacado de la nevera. Para ello vamos a utilizar el quemador lateral de infrarrojo de nuestra barbacoa Napoleón. Pondremos una sartén sin nada de aceite y cuando esté bien bien caliente pondremos nuestras piezas de carne. Nuestro magret ya está sellado por ambas caras. Ahora el último punto se lo vamos a dar dentro de la barbacoa para conseguir ese rosado interior perfecto y jugoso. Un truco para saber cuándo ha terminado su cocción es tocar en el centro de la pieza y que no se hunda y que esté tierna, que esté tersa, pero no en exceso porque si nos pasamos de cocción arruinaremos nuestra fantástica carne. Bueno, pues nuestras piezas han estado con el último punto de calor unos 10 minutos aproximadamente a 180, 185 grados. Ya la tocamos y ya tiene esa consistencia que vamos buscando. Así que lo que vamos a hacer ya es retirarla y darle el segundo ahumado. Fijaros qué pinta tiene. Increíble. Para el segundo ahumado vamos a necesitar los siguientes accesorios. Por un lado una pipa de humo, las mismas virutas que teníamos antes de naranjo, un encendedor y una campana para tapar el humo en nuestro plato. Si no tuvieses todos estos accesorios como es la campana, puedes hacerlo dentro de un bol tapado con fil transparente. Pero lo suyo es que tengas la campana que es muy económica y visualmente cuando sirven los platos en la mesa es muy atractivo. ¿Cómo lo haríamos? Pues sería muy sencillo. Tendríamos que añadir en la cazoleta las virutas de naranjo y una vez que la tengamos así, le encendemos nuestro equipo que tiene estas dos velocidades, acercaríamos nuestro mechero y automáticamente nuestro equipo empezaría a generar humo. Humo que colocaríamos dentro de nuestra campana y así podríamos dar un toque de humo a nuestro plato que estamos ahumando, en este caso nuestro magret. Si necesitamos más cantidad, pues presionando el mechero o generando más llamas, fijaros en la cantidad de humo que se genera. Ahora lo veremos en el plato. Una vez explicado el funcionamiento de la pipa de humo, vamos a aplicárselo a nuestro magret de pato. Ya está dentro de la campana, ya está todo preparado y lo único que vamos a hacer es encender nuestra máquina y generar el humo. Vamos a aprovechar los dos o tres minutos que el magret va a estar en reposo, ¿vale? Como cualquier carne cuando sale de la baracoa y le vamos a dar este toque último ahumado en plato, en ese reposo. Recuerda que el magret tiene que servirse bien, bien caliente. Bueno, pues después de un par de minutos en esta atmósfera de humo, en el segundo ahumado, vamos a descubrir nuestro magret. Visuales espectacular, llevarlo así a la mesa es tremendo. Pues nada, antes de emplatar, vamos a ver cómo ha quedado nuestro magret de pato. Bueno, pues vamos a cortar nuestro magret de pato. Está crujientito por fuera. Ahí está. Así es como debe estar, rosadito, jugoso y perfecto. Así que vamos a cortar tiras finitas para emplatarlo. Y que quede bien, bien bonito. Déjame a mí que yo las corte. Y ahora vemos el resultado final en el plato. Fijaros, perfecto, perfecto, rosadito. ¡Wow, increíble! ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez visto cómo me he montado el plato, ahora, como siempre digo, llega el mejor momento, que es disfrutar de la receta que hemos cocinado. Y hoy, más que receta, es un recetón. Así que ni media, al lío, señores. Primero que nada, voy a probar un esparraguito. Una puntita, a ver qué tal está. Mmm, crujiente, como debe ser, con su toque de pimienta y sal que le viene muy bien. Ahora vamos a probar, delicioso. Ahora vamos a probar el medallón de puré de boniato. Vamos a coger un poquito, vamos a pasar por el almíbar y a ver qué tal. Mmm, se deshacer la coca y la almíbar va a estar increíble. Y ni media. Vamos a por el magre de pato que me está llamando ya. Nada, vamos a coger un trocito, vamos a ponerle unos poquitos de fruto rojo. Una frambuesa y un arándano y a ver qué tal. ¡Oh! Madre mía. Tenéis que hacer esta receta y no saltaros el almíbar. Porque es increíble, le va. Al pato le va. Genial. Sabroso, tierno. Tiene un sabor sutil de humo que se agradece muchísimo. Mmm. Y en el conjunto es una maravilla. De verdad, es una receta digna. Vamos a darle otro tiento. Una receta muy, muy digna y espectacular para estas fiestas. Mmm. Increíble. Espectacular. Y de verdad, el almíbar es increíble. Mmm. Pues nada, señores. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. No olvidéis suscribiros a este, vuestro canal de cocina a la brasa. Gracias por este año 2023. Pasaros por mis redes sociales. Y de verdad, de corazón, desearos un maravilloso, próspero y feliz y lleno de brasa 2024. ¡Feliz año nuevo! Que la brasa te acompañe. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Gracias por ver el video.